... ... ¡Largaron! Muy juntos, asume la vanguardia por dentro del 2. Abierto el 5, el 8, más atrás 6, 7. A menos un cuerpo el 1 y el 4, con todos los primeros metros. El 2, con dos cuerpos de ventaja. Sobre el número 5, quizás la buscarla. Cuerpo y medio queda el 8, por dentro del 7, más atrás 9. El 10 y el 11, descontado los primeros 300 metros. Hay luchas, 2, 5, 5, 2, cabeza a cabeza. Dos cuerpos y medio queda el 11, por dentro del 8, entramos el 9. A menos un cuerpo queda el número 10. Van a enfrentar ahora la demarcación de los 800 metros. Continúan luchando el 2, el 5, el 5 con el 2, cabeza a cabeza. Se sigue arremando por el lado exterior de la pista el 11. A dos cuerpos queda el 8, más atrás el 15, el 9. Por dentro el 10 y el 13, recta final. El 2, pequeña, la ventaja nuevamente sobre el 5. Por dentro se manda el 8. A dos cuerpos queda el 10. Abrió hasta el número 6, descuentan ahora los últimos 3. 50 metros para el disco. El número 2 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 8 que pasa al segundo lugar. Abierta la carga del número 7, muy fuerte por dentro del 10 y el 11. Descuentan ahora los últimos 250. Siempre el número 2, marcando el camino con 3 largos de ventaja sobre el 8. Que está en el segundo lugar. Abrió hasta la 16, que sale a buscarlo desde el fondo. Queda el número 10. Último 50 metros para el disco. El número 2, varios cuerpos de ventaja sobre 5 y 6. Y cruzo del disco. Angustan ahora los motos de ventaja sobre el disco. Red Michael David, por creo que tiene un punto marcado sobre el disco. En el momento en el momento en el número 6. El disco del disco. Pedimos en el ritmo 3,��니. El título de la queue. El número 2, varios cuerpos de ventaja sobre el Earstem. Gracias.